Hola, si estás en este vídeo necesitas ayuda con la división G. Como siempre, lo primero que necesitarías hacer es apuntar esta división en tu libreta o en la fotocopia que te he dado. Te recomiendo, como siempre, que pongas tantas cajitas como dígitos hay. Como el 171 es un número de tres dígitos, hago tres mini cajitas. Esto es útil para concentrarme en lo que tengo que hacer y para saber si he terminado la división. Recuerda que si las tres cajitas no están llenas, no he terminado la división. Venga, empecemos. Cubro todos los dígitos excepto el primero y busco un número que multiplicado por nueve me dé uno. Como bien sabéis, el nueve es más grande que el uno. Por lo tanto, no existe ningún número exceptuando nueve por cero. ¿Vale? Entonces, no hace falta que haga nada más. Simplemente destapo, descubro una cajita más. Aquí me da el número... obtengo el número 17. Tengo que mirar en mi tabla de multiplicaciones que número multiplicado por nueve me da 17. ¿Vale? Si estabais pensando nueve por dos, os digo que está equivocado. ¿Por qué? Porque nueve por dos me da 18 y es más grande que 17. Por lo tanto, no será correcto. Tengo que poner, por lo tanto, nueve por uno. Uno por nueve es igual a nueve. Acordaos, por favor, de poner el nueve alineado con el último dígito. En este caso, el siete, que sería o la unidad o un setenta, porque acordémonos que es un 171, sería una decena. ¿Vale? Lo alineamos así. ¿Entendido? Bien. Y ahora hago una resta. La resta, acordaos, el siete pediría ayuda al uno, el uno se transformaría en un cero, le prestaría este uno y sería 17 menos nueve. ¿Vale? La respuesta es ocho. ¿He terminado esta división? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las tres cajitas no están llenas. Esta está llena en un cero, aunque podríamos no poner nada. Esta está llena con el uno y aquí nos falta un dígito. Vamos a ver. Ah, porque nos faltaba un uno. Bajo el uno y ahora tengo el dígito, o el número, perdón, ochenta y uno. Voy a buscar un número de la tabla del nueve, ¿vale? Un número que multiplicado por nueve me dé ochenta y uno. Mirad, por favor, en vuestra tabla de multiplicar, o si ya lo sabéis, en vuestra cabeza, ¿vale? Es nueve. Nueve por nueve, ochenta y uno. Hago la resta. El cero. Todas las cajitas están llenas. Por lo tanto, he terminado la división. La respuesta a esta división es diecinueve con resto cero. Bien, espero que este vídeo os haya ayudado. Seguid trabajando.